Bienvenidos a una edición especial de NutriMente. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de vacunas. La vacunación explota la capacidad del sistema inmunológico de generar una respuesta frente a alguna forma alterada de un patógeno. Es un procedimiento altamente específico que permite el desarrollo de células con memoria inmunológica que confiere en protección a lo largo de toda la vida del organismo vacunado. A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes tipos de vacunas. En determinadas circunstancias se han usado bacterias y virus muertos y aún se emplean. Si bien producen una buena respuesta humoral, resultan poco eficientes para generar una respuesta celular adecuada. Las vacunas elaboradas con microorganismos vivos atenuados resultan más eficientes, aunque presentan el riesgo de la reversión del patógeno alterado a la forma virulenta y son, por lo tanto, peligrosas para las personas cuyo sistema inmunitario es deficiente o para aquellas que están inmunosuprimidas. Cada vez es más frecuente el uso de la tecnología del ADN recombinante para obtener proteínas capaces de generar una respuesta inmunitaria y el diseño de proteínas en las que se expresen determinantes antigénicos con capacidad de inducir una respuesta adecuada, tanto celular como humoral. A continuación, vamos a ver más en detalle estos y otros tipos de vacunas y mencionaremos ejemplos de cada tipo, comenzando con las vacunas inactivadas. La primera de las estrategias que pueden utilizarse para diseñar una vacuna es aislar el virus o la bacteria patógenos o uno muy parecido e inactivarlos o destruirlos por medio de sustancias químicas, calor o radiación. En esta estrategia se utiliza tecnología que ya se ha demostrado que funciona para tratar enfermedades que afectan a los seres humanos. Por ejemplo, este método se utiliza para fabricar las vacunas antigripales y antipolio-melíticas. Además, la técnica hace posible fabricar vacunas a una escala aceptable. Sin embargo, para llevar a cabo este método, es necesario contar con laboratorios especiales para cultivar los virus o las bacterias de forma segura. La técnica suele conllevar tiempos de fabricación relativamente largos y por lo general, las vacunas resultantes deben aplicarse en pautas de 2 o 3 dosis. Ahora vamos a ver las vacunas atenuadas. Para diseñar las vacunas atenuadas, se utilizan los virus patógenos o alguno que sea muy parecido y se mantienen activos pero debilitados. La vacuna de tipo SPR con componente antisarampionoso, antiparotidítico y antirrubiólico y las vacunas contra la varicela y contra el zóster son ejemplos de este tipo de vacuna. En esta estrategia se utiliza tecnología parecida a la de las vacunas inactivadas. Además, es posible fabricar grandes cantidades de vacuna. Sin embargo, en ocasiones no es conveniente aplicar vacunas de este tipo a personas inmunosuprimidas. Ahora vamos a ver las vacunas basadas en vectores virales. Para diseñar este tipo de vacunas, se utiliza un virus inocuo para transportar fragmentos específicos del agente patógeno de interés con el fin de que estos induzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad. Para conseguirlo, un fragmento del material genético del virus en cuestión, es decir, las instrucciones para fabricar fragmentos específicos del agente patógeno de interés se insertan en un virus inocuo. Una vez hecho esto, el virus inocuo sirve como una plataforma, un vector, para introducir la proteína en el organismo. Posteriormente, la proteína induce una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la vacuna contra el ébola es una vacuna basada en un vector viral. Este tipo de vacuna puede desarrollarse rápidamente. Las vacunas con subunidades antigénicas son aquellas en las que solamente se utilizan los fragmentos específicos llamados subunidades antigénicas del virus o la bacteria, que es indispensable que el sistema inmunitario reconozca. Estas vacunas no contienen el agente patógeno íntegro ni utilizan un virus inocuo como vector. Las subunidades antigénicas suelen ser proteínas o hidratos de carbono. La mayoría de las vacunas que figuran en los calendarios de vacunación infantil son del tipo de subunidades antigénicas y protegen a las personas de enfermedades como la tosferina, el tétanos, la difteria y la meningitis meningococca. Por último, vamos a ver a las vacunas de ácido nucleico. A diferencia de los métodos para diseñar vacunas en los que se utilizan agentes patógenos íntegros atenuados o destruidos o fragmentos de uno, en las vacunas de ácido nucleico solamente se utiliza una secuencia de material genético que proporciona las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el agente. Las moléculas de ADN y ARN son las instrucciones que nuestras células utilizan para fabricar proteínas. En nuestras células, en primer lugar, el código de ADN se transcribe en ARN mensajero que posteriormente se utiliza como plantilla para fabricar proteínas específicas. Por medio de las vacunas de ácido nucleico, un conjunto específico de instrucciones se insertan en nuestras células, ya sea en forma de ADN o ARN mensajero, con el fin de que éstas fabriquen la proteína específica que deseamos que el sistema inmunitario reconozca y contra la que deseamos que se induzca una respuesta. El método del ácido nucleico es una nueva técnica para desarrollar vacunas. Antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, ninguna vacuna de este tipo había superado todo el proceso de autorización para poder utilizarse en seres humanos, aunque determinadas vacunas de ADN, incluidas algunas destinadas a combatir tipos específicos de cáncer, ya se encontraban en las fases de ensayos con humanos. Debido a la pandemia, la investigación en este ámbito ha avanzado muy rápidamente y se ha otorgado autorización de uso urgente a algunas vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19, lo que significa que ya se pueden administrar a las personas y no solamente en el marco de la realización de ensayos clínicos. Al mismo tiempo que se avanza en la fabricación de vacunas eficientes y en el desarrollo de medios alternativos de defensa y ataque contra patógenos invasores, indefectiblemente surgen nuevas variantes de patógenos conocidos o incluso patógenos novedosos que nos obligan a replantear las estrategias a fin de evitar la adquisición y el contagio de enfermedades. En esta carrera entre patógenos e investigadores, enfermedades como el COVID-19, al igual que lo fue la viruela en otra época, son maestros para los inmunólogos, biólogos moleculares, genetistas y médicos. No obstante, el costo de sus lecciones en el sufrimiento de sus víctimas, familiares y amigos y también en términos económicos es extraordinariamente elevado. Si este video te gustó, por favor dale like y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a contenido exclusivo, además de otros beneficios, podés convertirte en mecenas en Patreon. Te dejo el link en la descripción del video para más información. Te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino.